Nuevo México, Albuquerque. 7 de agosto de 1973. Los operadores de radio en California llegaron a preocuparse después de oír las transmisiones de un niño pequeño pidiendo ayuda. Mientras que las primeras transmisiones fueron reportadas en California, las peticiones de ayuda provenientes de este pequeño fueron recibidas por algunas estaciones de radio de banda civil a lo largo del país e incluso en Canadá. La señal del niño se estaba volviendo cada vez más débil, ya fuera debido a las condiciones atmosféricas o debido a la descarga de la batería de su transmisor. Los operadores llamaron a la policía y les contaron sobre el caso de Larry. En los días posteriores a las primeras transmisiones del niño, comenzó una gran búsqueda. Con la ayuda de aviones y voluntarios las autoridades trataron de encontrar al chico en los alrededores de la zona de donde pensaban que podría venir la señal, pero era un terreno difícil, pues creían que se encontraba en algún lugar entre las montañas. El incidente llamó la atención de las televisoras y los medios impresos. Los periódicos al igual que los noticieros comenzaron a hablar del caso de Larry. En los días siguientes, la señal de Larry se volvió cada vez más débil hasta que desapareció por completo el 12 de agosto de 1973. Este también fue el día que las autoridades detuvieron la búsqueda porque llegaron a pensar que todo fue una broma. Ellos basaron esta teoría en el hecho de que no podían localizar la camioneta y que no se había presentado ningún reporte sobre un niño desaparecido llamado Larry durante los cinco días que duró esta búsqueda. Lo que hizo empeorar las cosas, fue el cambio de canal en el radio de Larry. Sus emisiones pidiendo ayuda se podían escuchar en varios estados a través de América, pero era una incógnita si era debido a las condiciones atmosféricas o si la publicidad a la historia inspiró a algunos imitadores. El jefe de policía del estado declaró. No contamos con información que sea definitiva para asegurar que en verdad hay alguien perdido, y dónde podría estar esta persona. La búsqueda estuvo tan mal organizada y caótica que, aunque Larry hubiese estado en la zona, no había garantía de que pudieran encontrarlo. Después de una semana, los esfuerzos de búsqueda se suspendieron, y el caso de Larry cayó en esa arena movediza histórica conocida como historias sin resolver. Sin embargo, y a pesar de que las autoridades al final dijeron que todo había sido un engaño, no tenían ninguna prueba de esto, y además, los operadores de radio que hablaron con Larry estaban convencidos de que no se trataba de ninguna actuación. Por otra parte, han pasado todos estos años desde que se escucharon estas transmisiones y nadie se ha atribuido la responsabilidad por la broma. Si es que acaso se trataba de una broma. Hasta el día de hoy, este se considera un caso sin resolver, y aún queda en algunos el temor de que un niño podría haber muerto. Atrapado, solo y desamparado en alguna parte. Atrapado, solo y desamparado en alguna parte.